bueno pues como hemos visto en el cipher estamos en la jornada 5 de fms y vamos a ver cuál es la primera batalla estoy en aspas igual que vosotros así que sin más de ámbulos vamos a darle chicha a esto hombre why not ponerme en los comentarios si por fin he conseguido solucionar el tema de los dos que yo creo que sí ¡Clan vs Nachito! pero no Nacho de Argentina ya empieza con el tema de los sonidos muy guapo ese rollito como lo han hecho el escenario pequeñito ojo le dejan el móvil y todo no rompan más eh no rompas más mi pobre corazón ese es el problema que lo dan a uno y quieren todos comprueben el micro que vaya todo bien ufff loco vaya vid tío 2 1 2 1 arruinó el destino de clan meso no muy clandestino en cambio en cambio yo estoy por a viva si sobrevivo en cambio este niño es un pájaro que en el nido le quitó toda la saba y le quitó su contenido entonces ponte vivo que está frente a Nacho porque yo soy el hijo ilustre voy a ganarte hasta que te acostumbre tú eres un títere yo el que te mueve a ti en la mugre el que hunde hunde van que hunde man mi manera de rapear es absurde yo a ti te mando pa tu pieza tú tienes la torpeza llegó la sorpresa tira una mejor que esa ni cagando entre a tu barco tú eres un random tú estás en el barco te estás fotocopiando veo que a ti agua te está entrando otro random está tramando voy de más a menos yo soy el más ameno rapeando wow mi frase lógica soy la figura entre las figuras retóricas vale voy por uno por la próxima tengo el aguante tengo el aguante el aguante en mi pócima en cambio este ojo que está calentando grano el plan B y hasta el plan maestro mañana te voy a enseñar a rapear con más ganas porque hoy se te pasó y que macana mañana ya soy la senda del habla hispana pero hoy es el momento y voy a mostrarte el rap que te represento tendría que venir el patrullero porque estás robando rap de caballero dejaste en ridículo a tu rap porque no tenés vínculo con esta ciudad yo nunca voy a quedar en ridículo mitad maestro mitad discípulo siempre a pronto raté los crotos más que el jurado tengo sus votos yo al presidente no sé si lo voto pero de la política hip hop soy devoto rap en control remoto me voy a quedar con las ganas de ver a Lil Supa en Madrid tío ahora lo único que veo es el olor de levantarme cada día sintiéndome mejor siempre pasa algo cuando viene a Madrid tío me jode porque tenía muchas ganas de poder verle pero ya sabes que pasa una cosilla por ahí que me impide ir pero bueno se vendrán conciertos y eventos este año también no hicimos bien en pagarlo antes de un como dice como suena y se lo damos 3 1 cual es tu lugar favorito de esta ciudad cualquier lugar que tenga rap de verdad cualquier lugar que rime con libertad este escenario donde me vuelvo tu papá entonces existe por la edad fácil existe rap de mentira que me digas porque lo que yo digo es verdad bendecida deja de rapear así no malgastes tu vida que diferencia a Lucas de clan ninguno los dos son igual Lucas dice bang y clan dice bang Lucas dice hola clan te dice chao mmm porque clan quiere despedirse porque a vos quiere despedirte ajá porque deberías redimirte pero ya perdiste no hay mucho más que decirle ¿redimirme de qué? de rapear para los getes sin saber por qué vale de no tenerte fe de dejar tirada a tu gente en el RAP que te hace pensar que yo fe no me tengo que estás rapeando como a un rengo que te escucho y no me entretengo que me dan ganas de irme que eso que recién vengo jajaja muy flojito este kickback eh muy 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 flojito y se lo damos en 3 la voz que te hizo pensar que esas preguntas eran buenas que cuando respondiste tuviste problemas el argentino queda afuera de a poco se va yendo de esta liga chilena ¿vos te crees esa mentira? hermano no es mentira es verdad como mi vida FACTRAN FAC FACTRAN FAC aunque este me lo impida FACTRAN FAC como no hay rap en Argentina ¿cuántas veces dijo FAC? una, dos, tres, cuatro creo que más creo que más siempre hablo con verdad más y batallo con clanes batallaste con muchos clanes pero hoy el peor con chatumare porque le falta cuidado eh que es carolla un juego un juego de realidad virtual deberías investigar para no jugar con torpesa y controlar tus cartas para ponerlas en la mesa última ¿por qué tendría que usar videojuegos? de nuevo te trabaste incluso hasta preguntando si este clan que eres random yo no estoy rapeando rango estoy rapeando en otro rango vale creo que está por encima el chavalín eh el Nashito no, no, no no salten eh cuidado con el monitor se hace, se frota las manos el que no salta ves Paco ok lo damos en tres dos ostia estaba el Johnny Beltran por ahí el de la gorrita en momento en todo esto pienso lo que me costó ascender cuantos viajes Tariqa a puerto campeonando en dem me costó me caí me levanté pero verlo a todo reunido me hace sentir que si estoy bien Me hace sentir que si estoy bien Me caí y me levanté Mucho más fuerte regresé Pero qué va a saber él Si lo invitaron cuando eran 10 Solamente está aquí porque De toque se dejó perder Ya se repite mucho eso, eh Me está entendiendo Que de level tiene poco En FMS Chile Nadie cuida el plato del otro Y si no queréis lavarlo Vais a pagar los platos rotos Antes dice Maricón tiene la contradicción Yo el mejor de Puertomont Jalabalusa Y quinto escalón Pero nunca Sanjafri Rimacón Sigue, sigue Está bajando mucho el level, eh O sea, ha ido del ritmo completamente, eh Este hueón sufre cada vez que improvisa Porque recuperó los dientes Pero nunca la sonrisa Vale Cambio, cambio Chao, 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 chao Ey, 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 ey Chao, 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 chao Cuánto va a pensar, cuánto va a pensar, viejo Al tiro centro Chupame la pijana, chico Sí, dos, uno. Grande. Ganar FMS no es tan complicado. Peor es ganar que ese gesto de un buen hermano. Al visitar realidad y verdad. Tan libertad en tu ciudad. Nacho Bonde. ¿Qué carajo me quieres hablar? La reconcha de tu madre. Cuando yo estaba en el Jalabalusa. Pues en los huevos de tu padre. Muy flojita, eh. No hay sobrevivientes, puta madre. Perro, no hay que ser vidente. Con o sin dientes. No lo ha escuchado nadie. Pero el público se vuelve loco. Se han ido totalmente los dos del ritmo, eh. No hay que ser perfecto. Ya hay perfecto. Soy el maestro. Pues pregúntate quién lo hizo. Después de esto tengo que ser más preciso. Y tengo que entender que todos los nachos vinieron a cenar chorizo. Muy flojita, eh. Ha habido un par de versos. Lo de los platos rotos. Lo de que se levantan otros y tal. Pero poco más, eh. Ahora van a pudrirse. Si no los revientan aquí, va a ser difícil recuperarse de la batalla, eh. Tres, uno. Yo entiendo que te tengas verdad, que te tengas fe, que tengas sinceridad. Pero no puedes tratarme de menos en tu ciudad. Esos saben que tengo bolas y calidad. No me importa el país, que represente la raíz. Rompe la matix, ¿qué decís? A mí me dicen la adamanti y rest in peace. Cuando escupo mierda, apúntate a sesquiz. Veo gris, veo gris. Rompo raíces. Este, ¿qué dicen? Vine a pescar, ya tengo mil lombrices. Las rimas que suelta clan, ¿quién te las predice? Bien, bien, bien. Porfa, con estos ángulos incalculables. La reputa madre, traje mi sable. Voy a romper el mueble con su carne. Mírame, madre. Estoy en modo implacable. Rompo la tarima, te me hace encima, mi nina. No tenés ni la mínima posibilidad contra mi melanina. Clan viene de Argentina. Vos tomás coca guarina. Yo no tomo coca ruina. Última. Último, penalti. Qué party, fatality. Jamás van a poder ver algo así. Yo no soy gorra, pero en modo algo así. ¡Cambio! Se está trabando el bobo, se está trabando el bobo. Constitución me grita y suena fuerte como un coro. Habla de la fe, aquí fe tenemos todos. La fe mueve montañas, la mía mueve hasta los molos. ¿Entendiste qué controlo? Hoy día mando al clan directo pa'l purgatorio. Que me estoy meando, es notorio. Obvio que me estoy meando porque estoy marcando territorio. Tengo las mejores prosas. Muy bien, Nacho, ¿eh? Voy a herir una babosa. Viste lombria envidiosa. Pasé de lombria a lombria y de lombria a mariposa. Tengo rima, ya te maté en la tarima. Le dije, mamá, mamá, mírame desde Argentina. La mía me está mirando aunque no se lo diga. ¿Lo entendiste? ¿Por qué no ves Puleto? Dijo que mi muerte lo movía con mi carne esto. El tuyo solo lo hago con tu poco conocimiento. Última. Porque no te entiendo. Ni siquiera tiene rima. Me gana por penalti, eso dijo en la tarima. Obvio que gana por penales y es que es loco de Argentina. Jojojojojojojojoo, por lo del mundial. Muy bien, Nacho. Nacho, creo que está bastante por encima. Le dice, adiós. Ojo, el trastalt que le acaba de hacer ahí. Nachito a Clan. Para mí creo que gana de momento, ¿eh? Uy, salte en Paraguay. Constitución. Buen grito, buen grito Ahora silencio Cuidado F*** Vale Tampoco respires Hoy se va de Boca el Junior Tan esperando que lo de River Y entendiste Que no erís tan bueno Y ya, que si quería hablar de fútbol Si hasta el Monumental es mejor el chileno Yo no vengo por rimas de Boca River y todo eso Estoy cansado de aquellos que son topos Y se hacen los San Lorenzo ¡Uy! ¡Football bars! ¡Pula Calle! ¡Y el rap de verdad! ¡Y el rap de verdad! El interrible penca Dice que su Instagram no lo representa Me pareció muy penca Así cuando le preguntan quién es ¡Es lo primero que muestra! Yo me muestro solo Pueden verlo todos Los poderes que siempre controlo Yo soy cobre Nunca voy a hacer oro Siempre voy a ser dragón El que mata a estos lobos Quiero las manos arriba de toda la gente Porque nadie se vino conmigo A demostrar que a este weón Yo le doy una lección ¡Sí! Se muestra solo Tiene razón Yo me muestro con toda la gente De Constitución Casi es un hombre ¡Sí! Está remontando, clan También va a rapear contra el nitro Creo que ha podido darle la vuelta Porque es verdad que el minuto De los minutos libres El segundo minuto sí que fue Un poco mejor Nacho Pero El minuto que estuvo votando Todo el rato Internacional Allí nos veremos nosotros Veréis al joven Weckers Veréis al joven Weckers Bueno, al abuelo Weckers En el escenario Palacio vista alegre Habilidad cuando se pierde La esperanza es lo último que se pierde Pero Pero Me encanta como Snoop Rapea Porque lo ve verde Todo El color auténtico Auténtico Y ya queda menos de un mes Para ser exactos Menos de un mes Vamos a ver La votación del jurado Está bastante Complicada Por lo que ha sentido el público Podría decir que Se lo lleva Clan Una réplica no estaría mal dada Porque ha ido acortando terreno Clan Bastante Lo veremos Veremos En esto lo veo Lo veo difícil Así que Cuenta regresiva Desde Diez Nueve Ocho Siete Seis Three Two One Y clan Se lo lleva Se lo lleva Clan Estábamos diciendo que Que estaba remontando Fuerte la huella para Nashio Y al final lo ha conseguido Vamos por la siguiente batalla A ver con que nos sorprenden ahora Tengo un ratito Tengo otra batalla Mami Gente Así que a descansar un ratito Hacemos la aguanta Chichichu Lelele Chichu Llele Así que Vamos por Gracias.